Música Se conforman a veces comisiones directivas como en estas elecciones y en las anteriores como conformar un grupo de amigos para ir a comer un asado yo en el año 98 cuando llegué No por idoneidad de capacidad sino por amiguismo decís vos Amiguismo sin tener ideas y va ni siquiera a tener tiempo para dedicarle al club para esto hay que tener vocación por sobre todas las cosas saber que le vas a quitar tiempo a tu labor, a tu familia esto no es chiste si te lo tomás en serio Ahora sí crees que es como un club de barrio que vas a las 7 de la tarde al bar hablas tres boludeces y te vas, estás confundido Música Música